Ave Lucía Ave Lucía Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo Hace unos días, vaya ironía Ave Lucía Ave Lucía Hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos Con garantía En un fin de semana te puedes sacar de mal paso Pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado Una reventa, una alegría Algo que crece Ave Lucía Nacerá De tu cuerpo Nacerá Cuando pueda abrir los ojos Te verás Y darás por buenas Las peores de tus penas Ante todo Y sobre todo Vivirás Ave Lucía 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 South ¡Gracias por ver el video!